Les habla Aldo Laguta. En el día de hoy me da un inmenso placer y honor presentarles a una familia que ha experimentado en apenas unos meses una transformación muy sustancial y de gran éxito. Una transformación que, por lo que me cuentan, abarca no solamente a sus vidas personales, sino a la vida de su hija y la de algunos amigos. Se trata de la familia Santo Domingo y aquí tenemos con nosotros a Vicente y a Gloria. Vamos a conversar con Gloria primero. Bienvenida Gloria, ¿cómo estás hoy? Muy bien Aldo. Cuéntanos un poco Gloria, cuéntanos acerca de tu éxito y ese proceso de transformación que has experimentado en los últimos, podríamos decir que cinco meses, ¿verdad? Sí señor, ha sido una experiencia magnífica. En cuanto se han habido involucrados diferentes áreas de nuestra vida, como es la parte laboral, la parte social, la parte familiar, donde hemos visto maravillosos resultados, generando un mejor estado de ánimo dentro de nuestro núcleo familiar, donde en mi parte laboral he podido desarrollarme, mejorar mi parte en los ingresos y adicionalmente tener la confianza y la seguridad para enfrentar los retos, que es asumir un nuevo cargo, que eso lo logré cuando empecé a aplicar estas técnicas. El nuevo cargo lo lograste sencillamente después de aplicar las técnicas de la metahistoria de la transformación cibernética, ¿no es cierto? Sí señor, fue impresionante, porque empecé a aplicar una metahistoria en la cual todavía no tenía como los pasos conocidos, así y con su orientación que fue muy clara a través de los correos. Entonces, mejoré esa parte, la hice como unas 20 veces, hasta que me identifiqué con eso, que se me quedó como plasmada dentro de mí y que la vivía todos los días. Entonces, llegaba a mi oficina y... Aproximadamente, ¿cuánto tiempo tardaste desde que comenzaste a hacer la metahistoria hasta el tiempo en que esta nueva realidad se manifestó en ti? A los 22 días ya empecé a ver que el puesto estaba allí, yo no lo había descubierto, que quería en el perfil, era esa persona, pero de pronto no tenía las técnicas para desarrollarlo porque tenía miedos, aparte de eso, de pronto no tenía un conocimiento en ciertas áreas, pero era la persona que tenía la esencia de la empresa, que conocía a los clientes, que conocía toda la organización en sí, y por eso ellos veían que era el perfil, pero de pronto necesitaba mejorar algunos aspectos, y es allí donde empiezo a mejorar mi parte personal y ellos asumen ese compromiso de darme el desarrollo en la parte del conocimiento, permitiéndome conocer nuevas experiencias, mirar cómo es ese rol en otros medios, conociendo mejor la competencia. Entonces, teniendo ya esas capacidades y esas habilidades, automáticamente desaparecen esos temores y puedo entrar en confianza a enfrentar a aquellas personas que de pronto decían, a ver cómo les voy a hablar, cómo explicarles esto, y entonces entrar ya en un juego más de la habilidad mental para comprender y aprender a escuchar e interpretar y dar a conocer aquello que es en sí la empresa, pero a través de tus labios. Guau, muy interesante tu transformación porque fue extremadamente rápida y aparentemente aumentó tu autoestima de una manera tan sustancial que aquellos alrededor tuyo pudieron darse cuenta y ofrecerte la posición que tú merecías, ¿no es cierto? Sí, eso ha sido magnífico y aparte de eso, el apoyo de mi esposo que él dice, si tú no le dedicas tiempo a esto, no le vas a ver resultado, la inversión se pierde. Y es aquí donde tienes que ejercer el compromiso de autoeducarte y empezar a aplicar estas técnicas. Sí, a aquellos de ustedes que están escuchándonos, debo decirles que el esposo de Gloria, Vicente, también es psicólogo, y así como psicólogo, pues entonces también tiene la experiencia de poder ayudar a su esposo con todas las técnicas y la determinación necesaria para enfrentar ese nuevo camino hacia el éxito. Vicente, ¿qué nos puedes contar tú de tu experiencia con la transformación de Gloria y tu propia transformación? Porque ustedes fueron caminando unidos de la mano en todo este camino, ¿no es cierto? O por lo menos lo han estado hecho así hasta este momento. Sí, Aldo, un saludo para ti y también para todos los radio oyentes. Esta ha sido una experiencia transformadora, increíble, no solo en mí, sino en toda mi familia, como has podido escuchar a mi esposa. Al principio comenzamos a chocar demasiado por los bloqueos internos que ella tenía y romper esos paradigmas fue una cosa impresionante. Entonces chocábamos por las creencias que ella manejaba, que ella tenía. Entonces comenzamos a aplicar las técnicas de una forma como al paso que ella podía ir avanzando. Pero resulta que una de las cosas que a nosotros como que nos impactó fue los resultados en mi hija. Mi hija se llama Lisette Paola. Lisette Paola tiene 11 añitos. Antes de empezar el teleseminario, con la compra del libro, ella comenzó a leer el libro y a pasar las ideas fundamentales en una diapositiva de PowerPoint. Perdóname un poco, Vicente. En este caso estamos hablando del libro de cómo obtener mucho dinero para cualquier cosa que usted sea rápidamente, de Stuart Lisbon. Exacto, cómo ganar dinero fácil y rápido, de Stuart Lisbon. Entonces ella comenzó a hacer sus diapositivas y comenzó como a hacer sus pequeños objetivos. Ella dijo que a fin de año quería mejorar su nivel académico. Iba un poco, bastante regular, muy regular su rendimiento académico. Pero una de las cosas es el impulso que esa niña ha tenido para alcanzar los objetivos. A nosotros nos sorprendió porque en ese intervalo de tiempo venía un niño que está muy de moda acá en Colombia, que se llama Camilo, que ganó un concurso y es un niño con un carisma para la música muy grande y venía a hacer un concierto. Ella nos pidió a mi esposa y a mí que quería ir al concierto. Nosotros le negamos porque nosotros no tenemos para darle plata para ese concierto. Y además que tengo que pagar mi boleta, la suya y hasta la del niño. Mi niño se llama Jesús David. Y la niña le propuso a mi esposa, como tiene algunas otras ventas adicionales, le propuso a mi esposa que cuánto le daba por distribuir alguno de los productos que ella tiene. Y comenzó entre los vecinos a ofrecer unos zapatos, a tocar puerta a puerta entre los vecinos a vender zapatos. Y terminó antes del tiempo haciéndose el valor de las boletas, el valor de la boleta de ella, el valor de la boleta mía y hasta el de una prima que también nos acompañó. Y estaba imparable, nos tocó frenarla porque ya comenzó a venderle a los niños también, ya traía cositas. Entonces ella formó, fue una red de venta aquí en el conjunto. Y todo, muy emocionante. Entonces ese objetivo lo alcanzó ella de una forma impresionante, hasta sin escribirlo. Imagino que no solo lo alcanzó, sino lo superó, ¿no es cierto? Lo superó. Y aún más, algo que sí pudo hacer con una pequeña metahistoria, es que ella había participado en varios concursos en el colegio y siempre la descartaban, pues no le veían el carisma para la actuación. Y resulta que hizo una metahistoria y dijo, papi, yo quiero ganar ese concurso de Fonomímica para tal fecha que va a ser. Yo no le dije nada. Cuando la vimos fue llegar con la carta de participación para que se la firmáramos. Hizo todas sus gestiones allá. Cuando el primer día llegó contento, pasé a la primera eliminatoria. Nosotros no le dábamos muchas esperanzas. Pasé a la segunda eliminatoria. Y cuando nos invitó, ya fue para decirnos, para decirnos vengan porque ya es la final. Y en la final la sorpresa de nosotros allá fue verla actuar con tanta propiedad delante del público, desenvolverse y quedó el primer puesto.